Amigos que te van a decir la verdad con amor, pero de manera cruda, esto, pum, estás haciendo mal, necesitas gente así, te voy a preguntar algo, hace cuánto que un amigo no se acerca y te dice, te puedo decir algo, estás fallando en esto, ¿cuándo fue la última vez? No es casualidad, no es casualidad que te cueste caminar espiritualmente, necesitamos de gente que nos rodee, necesitamos de gente que nos confronte, todos necesitamos.